Suena y que buscas ahora Ahora te das cuenta que me quieres Por tarde recordaste tus deberes Que vienes a buscar, que quieres Vienes tú que ahora te arrepientes Cansada de escucharte siempre mientes Cambió mi situación, me hice más fuerte Haberte perdonado me gozó perder Tus juegos, tus mentiras y tu inmadurez Hicieron prisas mi corazón ¿Y qué buscas ahora? Se terminó la historia No me hables de recuperar lo nuestro Ya no hay nada más aquí ¿Y qué buscas ahora? Ve y busco otra persona Sabes de a poco te olvidando Y con el tiempo comencé a sentirme así Liberada y feliz Me vienes con que ahora te arrepientes Cansada de escucharte siempre mientes Cambió mi situación, me hice más fuerte Haberte perdonado Haberte perdonado me gozó perder Tus juegos, tus mentiras y tu inmadurez Hicieron trisas mi corazón ¿Y qué buscas ahora? ¿Y qué buscas ahora? Se terminó la historia No me hables de recuperar lo nuestro Ya no hay nada más aquí ¿Y qué buscas ahora? Ve y busco otra persona Sabes de a poco te olvidando Y con el tiempo comencé a sentirme así Liberada y feliz ¡Bailada! Liberada y feliz ¿Y qué buscas ahora? Se terminó la historia No me hables de recuperar lo nuestro Ya no hay nada más aquí ¿Y qué buscas ahora? Ve y busco otra persona Sabes de a poco te olvidando Y con el tiempo comencé a sentirme así Liberada y feliz Liberada y feliz Liberada y feliz Liberada y feliz